Vamos saludándonos, ya chicos, vamos cantando. ¿Quién te ayuda a cantar? ¿Quién quiere cantar? ¡Yo! Ok, bien. ¿Qué digo? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién quiere cantar? ¡Yo! Ok, listo, ahora sí cantamos fuerte, ¿ya? Listo, ahora sí. ¡Ah! Mi docea, esta mañana, me da mucho gusto con este saludo. Bienvenido, mi docea, esta mañana, me da mucho gusto con este saludo. Un beso, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Un beso volado, un fuerte abrazo. Un beso volado, un fuerte abrazo. Un beso volado, un fuerte abrazo. Un beso volado. Así, así. Así, así. Así, así. ¿Quién a mí? Ok. Buenos días, chicos. Bienvenido. Hola a mí. Hola a mí. Hola. Hola a mí. Sí, dime, mi amor. Hola. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? A ver, voy a preguntar, ¿cómo están el día de hoy? A ver, voy a preguntar, ¿cómo están? Mi niño, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Ok, esto es un saludo de aviso. ¿Cómo están? Muy bien, chicos, muy bien. Tienen que decirme, si no me quedo congelada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Ok, ahora sí. ¿Cómo están? Adriana, ¿cómo están? Muy bien. Ok. ¿Cómo están? Adriana, ¿cómo están? Bien. ¡Oh! ¿Cómo están, Mateo? ¿Cómo están? Muy bien. Ok. ¿Cómo están, Cacita? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Oh, qué excelente! ¿Cómo están, Mateo? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Cómo están las mamis? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! Entonces, ya nos hemos saludado. Entonces, ¿vamos a saludar a quién? Después de saludarnos, ¿a quién nos toca saludar? ¡A Jesús! ¡Ah, Jesús! Vamos a cantar. Vamos a cantar a Jesús, ¿ya? Vamos a cantar la canción, el rey de reyes, ¿ya? Vamos a jugar un ratito, ¿ya? Dice así. Anda, dime tu hermano, ¿quién es el rey de reyes? Ustedes van a decir, el rey de reyes es el señor. Pero bien fuerte, ¿ya? A ver, a la una, a las dos, a las tres. Anda, dime tu hermano, ¿quién es el rey de reyes? Anda, dime tu hermano, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes es el señor. El rey de reyes es el señor. Ustedes tienen que decir así. Ya, ustedes tienen que cantar así, ¿ya? Me tienen que contestar. El rey de reyes es el señor. Ya, muy bien. Ya. Después les digo solamente las niñas. ¿Quiénes son las niñas? Arianna y Sachita. Solamente tienen que cantar Arianna y Sachita. Después, cuando yo digo solamente los niños. ¿Quiénes son los niños? Yo soy un niño. Ah, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Eres niño? Yo soy. Claro. Adriano. Ah, ya, Adriano. Y ya haré. Ya, ahora sí, entonces, empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Anda, dime tu hermano. ¿Quién es el rey de reyes? Anda, dime tu hermano. ¿Quién es el rey de reyes? El rey de reyes. El rey de reyes. ¿Quién es el rey de reyes? El rey de reyes es el rey de reyes. Ya, muy bien. Que lo digan las niñas. ¿Quién es el rey de reyes? Que lo digan las niñas. ¿Quién es el rey de reyes? Todas las niñas. El rey de reyes. Ya, yo les ayudo, ya. El rey de reyes es el rey de reyes. Que lo digan los niños. El rey de reyes. El rey de reyes. Este es el rey de reyes. El rey de reyes. Este es el rey de reyes. Excelente. Que lo hagan con las palmas. ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el rey de reyes? Reyes, 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 reyes. La, 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 la Le gustó Ya, muy bien Y así vamos a cantar otro día, ¿ya? ¿Le gustó? Ya, sí, vamos a cantar la otra canción Ahora sí Sí, 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 les ha gustado Ya, vamos a cantar, ¿ya? A ver Sí se muerde, pues Vamos a cantar Ser feliz, ¿ya? ¿Cómo es feliz? Tienes que bailar ¡Aplaude! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Aplaude así! ¡Aplaude! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Aplaude así! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! si tienes miedo si tienes miedo oh no oh no si tienes miedo si tienes miedo oh no oh no oh no sueño dormir duerme no puedo estar en la meseta sueño dormirás 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 ¿verdad? feliz 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 aplaudes si estás feliz ok ahora sí muy bien ya ahora sí ya hemos jugado ahora sí nos vamos a nuestra clase de hoy ya vamos a contar entonces a ver ¿quién me dice cuántos días tiene la semana? ¿cuántos días tiene la semana? ¿cuántos días tiene la semana? no a ver a ver Mateíto dice que me va a decir cuántos días las más siete días siete días a ver vamos a contar con mis deditos con tu dedito ya vamos contando con nuestros deditos lunes lunes martes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo ahí están los siete días siete días domingo domingo no nos vemos sábado tampoco solo nos vemos a ver vemos lunes martes miércoles jueves y viernes ¿no? lunes de luna martes martes martillo miércoles jueves jueves luego y viernes de viernes sábado no 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 listo ahora sí ya vamos a contar yo quiero que ustedes me ayuden contar ya yo tengo unos conjuntos ya donde va a contar cada amigo ya vamos a contar ya en mi cartelito de conjunto ya listo a ver voy a decir quién me ayuda a contar ya ya muy bien ok ahora sí ya a ver me van a ayudar a contar por ejemplo tengo acá mi conjunto azul en mi conjunto azul hay mochilas y loncheras ya vamos a contar cuántos acá ¿cómo? ¿cómo? y en el conjunto rosado tenemos alimene ya vamos a contar entonces primero vamos a contar todo luego van a contar cada uno ya vamos a contar cuántas mochilas y loncheras hay en el conjunto azul a ver contamos uno a ver todos abrimos nuestra cámara digo este nuestro audio para contar ¿ya? ahora sí uno cuéntame con la misma dos uno dos tres tres cuatro cuatro y cinco cinco hay en este conjunto azul tenemos cinco elementos a ver en los alimentos ¿cuántos alimentos? por ejemplo tenemos queso tenemos huevo tenemos atún leche y pollo ¿qué vamos a contar? es leche para para niños a ver ¿cómo contamos? uno dos tres uno tres dos cuatro cinco cinco elementos dentro de mi conjunto yo entro con elementos elementos acá estamos igual a ver vamos a voltear en el otro lado en su conjunto sabrá ta 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 oh no oh sí oh no sí ya acá tenemos en el conjunto con frutas y verduras en el conjunto este tenemos vasos y y tazas vamos contando también a ver vamos a contar cuántas verduras hay y frutas contamos uno uno dos cuatro siete ocho cinco seis siete siete elementos muy bien siguiente a ver en el otro conjunto cuántos habrá a ver atentos aquí atentos aquí claro ¿ya? ¿cuántos vasos y tazas tendremos? uno uno dos tres cuatro cinco a ver voy a sacar mi conjunto de verduras para poner otro conjunto tengo acá otro conjunto prendas de vestir tenemos polo tenemos vestido tenemos sandalia pincha trusa y una falda vamos a ver cuántos hay vamos a contar uno uno dos tres cuatro cinco seis seis acá dentro del conjunto anaranjado tenemos seis elementos ok listo vamos a contar uno por uno ya vamos a empezar entonces con una amiga o con un amigo ya 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 a ver empezamos con el amigo que está con el medio prenda ya 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 va a contar el conjunto ¿cuál quieres contar? ¿cuál de los conjuntos arianita? a ver dí la 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 el azul ya el conjunto azul ya ariana va a contar el conjunto azul a ver empezamos ariana uno ya 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 empezamos de nuevo uno uno dos ya tres tres cuatro cinco ok cinco muy bien excelente voy a hacer barriga ok muy bien muy bien ariana a ver siguiente amigo a ver a ver mateo contamos contigo las prendas de vestir mateo ya arianita ya contó muy bien a ver mateo uno dos tres cuatro cinco seis excelente muy bien a ver vamos a voltear a el conjunto de mochilas a ver a ver vamos contando el conjunto de mochilas de alimentos a ver va a contar Sayita Sayita ¿cuál de los conjuntos quieres contar? sí el azul o el rosado ¿cuál quieres contar? azul ya el conjunto azul donde están las mochilas y loncheras a ver Sayita empezamos uno dos tres cuatro cinco ok ya cinco a ver Yarecito va a contar el conjunto de alimentos a ver Yare a ver Yarecito empezamos uno ok dos diez cuatro cinco ok cinco muy bien cinco elementos a ver vamos a poner otro conjunto para Adriano ya vamos a poner otro conjunto para mi amigo Adriano listo ahora sí ya Adriano empezamos contigo de frutas y verduras Adriano uno dos tres cuatro cinco seis siete ok siete excelente amigo muy bien entonces ya hemos contado ahora ustedes van a contar lo que tienen en su mesa a ver qué cosa tienen en su mesa a ver goma a ver ta 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 ah goma ¿qué más tiene Arianna? a ver no sé cuántos elementos tiene Arianita a ver ya muy bien todo lo que tengas en tu mesa vas a contar ya listo ya muy bien a ver Arianna vas a contar lo que tienes en tu mesa cuántos elementos tendrás encima de tu mesa a ver hijita uno dos tres cinco siete ocho uno seis siete ocho a ver Arianita a ver contamos en orden ya contamos primero la taza ya uno la taza la taza Arianita ya separamos las cosas ya ya uno ya ponga un costadito ya con la goma dos ya con el cuento tres con la cajita de fósforo cuatro y con la otra cajita cinco y con el plego que tienes ahí seis a ver contamos así ya en orden a ver ahora sí ya cuenta Arianita uno ya dos tres cuatro muy bien cinco seis y siete muy bien Arianita ok ok muy bien carita feliz Pariana ok ahora siguiente amigo a ver Mateo tú tienes ahí frasquitos a ver cuenta más otros de inicio 1 2 3 4 5 6 oh seis elementos muy bien carita feliz para mi amigo Mateo mire mi lápiz se ha trajido oh también ok a ver Sashita Sashita tiene varios objetos a ver Sashita cuenta Mami fuerte cuenta 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 a ver Sashita cuenta mi amor te escucho uno ya dos ya tres ya cuatro cinco seis siete ocho 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 bravo mami estrellita te mandaré hija sí muy bien ok bien bravo bravo a ver Adriano cuenta a ver tienes dados veo que tienes dados tapitas a ver cuenta papi siete ocho ocho ya Adrianita a ver cuenta papi no te escuché cuenta de nuevo separando papi separando ya a ver ya va separando para que sepas cuál te contaste uno aquí a ver uno ya siguiente dos muy bien ya dos ya sí cinco muy bien seis ya seis diez siete ocho muy bien nueve diez diez muy bien excelente Adrianito carita feliz Adriano muy bien a ver llarecito cuántos objetos tienes ahí en tu mesa a ver cuéntanos llarecito a ver papi cuenta papi uno ya ya muy bien diez ya cuatro muy bien cinco cinco seis muy bien seis muy bien carita feliz para mí llarecito muy bien excelente amigo ok entonces guardamos todo lo que tenemos en nuestra mesa y vamos a sacar la hojita de los conjuntos que tenemos aquí ya esta hojita sacamos de los conjuntos porque vamos a contar y vamos a escribir el número dentro del cuadradito que tenemos aquí ya listo guarden lo que tienen en su mesa y sacamos lápiz y la hojita listo ya tenemos cuatro conjuntos ya uno conjunto de tambores el otro conjunto de caritas el otro conjunto de trompetas y el otro es conjunto de cartas ya vamos a contar entonces ya listo ahora sí ya tienen sus hojitas listo vamos a contar cuántos tambores ya muy bien cuántos tambores tenemos en este conjunto ya vamos a contar a ver uno uno dos tres muy bien entonces en el cuadradito que está en la parte de arriba vamos a colocar el número vamos a escribir el número tres como es mi número tres ya hacemos una barriguita otra barriguita este es mi número tres ya muy bien excelente amiga y seguramente ya hizo Sashita a ver uno dos tres cuatro a ver cuántos cuántas caritas hay a ver cuántos a ver a ver de quién empieza ya contamos las caritas a ver ya todos han escrito ya el conjunto número tres ya tres a ver el conjunto de las caritas contamos ya cuatro cuatro tres cuatro muy bien entonces cuatro 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 mira el número cuatro me voy a mi derecha ahí está arriba 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 ok mira perfecto está bien ahora de acá arriba de acá arriba listo por ahí bien siguiente cuántas trompetas tendré dónde están las trompetas trompetas estas son trompetas contamos las trompetas una dos tres cuatro cinco cinco trompetas tenemos ahí ya en el conjunto que está entonces vamos a escribir el número cinco cinco el número cinco cinco es baja barriga y sombrero ya baja primero baja barriga y sombrero ok listo a ver listo muy bien el número cinco baja barriga y sombrero ya y por último el conjunto de cartas ya vamos a contar cuántos habrá ya contamos uno dos tres cuatro cinco seis 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 ya el conjunto de cartitas tenemos una dos tres cuatro cinco cinco seis seis chicos ya seis ya el número seis es bajo 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 y su tamborcito ok su tamborcito listo ok oh ariana ya acabo a ver ariana a ver vamos a mirar si ha escrito sus números a ver en el conjunto de a ver voltea mi amor tu hojita no está mal ay ahora sí muy bien a ver vamos a mirar observar en el conjunto de trompetas tu número cinco muy bien seis muy bien siguiente no veo no veo a ver arianita baja tu hojita mi amor un ratito adrianita ya un ratito ahí está no veo bien el conjunto de caritas cuatro y el número dos ya muy bien arianita muy bien vayas pintando tus figuras vayas pintando muy bien a ver adrianito a ver voltea tu ojo mi amor enseñale mi amor enseñale así ok ok ahí está muy bien el número muy bien cuatro y el número dos el número cinco tres muy bien ok ya ya a ver a ver amigo jerezito a ver jerezito ah ahí está el número seis está volteado creo tus números jerezito no escribe mi nombre para que no me olvide ya tus números están mal escritos parece muy bien muy bien vayas pintando entonces vayas pintando jerezito pinto pinto muy despacito hasta que me salga muy bonito así que lo pintas muy rapidito te vas a salir de la línea ya pinta despacito las caritas los tamborcitos las trompetas vayas pintando ya ya se nos va el tiempo ya vayan pintando y nos conectamos en diez minutitos ok listo sachita terminaste ya muy bien ok ya vayan pintando ya chicos luego ya muy bien mateito tú estás ya estás dibujando mateito ya muy bien